qué bonito se ve, lleno de tlacuaches que no son de aquí es bueno que vengan los turistas porque eso aumenta la economía de Veracruz pero, respeten cabrones, hace como 20 días me abrí la cabeza por sacar a un hijo de su puta madre que se estaba ahogando entre yo y el salvavidas lo sacamos porque hijo de su perra madre no obedecen a los salvavidas y todavía le contestan a los salvavidas es que para eso está, para eso eres salvavidas sí cabrón, son salvavidas pero también entiéndalos son salvavidas, no salvapendejos, hagan caso pa' la verga esta madre, todas las escolleras de aquí no se arrimen a las escolleras mi gente, no se arrimen ¿por qué? porque esta madre hace canales, aquí rompe olas, este es un rompe olas aquí hace canales por todo alrededor de la escolleras hace canales y jala corriente hacia el fondo no solo con saber flotar sobrevives, pendejo no seas pendejo, pendejo pero bien me lo decía mi madre, aprende bien a nadar si no te va a cargar la pinche madre oye pala, a ver, les están diciendo, salgan así, salgan así, el bato a mí me vale verga ah, te vale verga, ahora la bebes y la derrama hasta chillando salió el pinche poblano yo lo respeto cabrones, pero vengan a respetar es como cuando llegas a una casa y huele chingada no mames tienes que llegar a respetar por más irrespetuosos que estén en la casa tú por educación debes llegar respetando la casa ahora, si tú pa' la madre, es que me emputa esa madre si tú, te comes una galletita, te comes una sabritita aquí en la playa, cabrón un manguito, lo que sea y no tienes donde meterle el envoltorio, cabrón la envoltura, perdón si no tienes donde meterle la envoltura métetela en el culo métetela en el culo que al rato en el hotel allá donde te hospede vas a tirarte una cagadita ahí va a salir la envoltura ya la metes en una bolsa, en un cesto de basura donde tú quieras pero no me la dejes aquí, cabrón ya demasiado tenemos con las putas carreras que hacen aquí en todo el puto bulevar y me dejan un plástico pero un pa' la verga dejan un chingo de plástico aquí una botella de 600 mililitros, vasos de plástico ya suficiente tenemos, cabrones no me dejen sus cochinadas aquí en la playa pa' la verga puta madre ay, y tanto que nos tiraban los de la chingada que los jarochos con tantitos frescos ya se están congelando los huevos sí, nos estamos congelando los huevos pero ahorita, cabrón, yo los veo ya son vergueros de chilangos los que veo con toda la espalda llena de bronceador a huevos y toda la pinche jeta más colorada que mi chile son mamadas son mamadas vas en camarones todos esbelto, hijo de su perra madre toda la puta espalda la traen pelada y eso que apenas vienen los calores bueno, aquí esta madre yo estoy en mi aquí ahorita yo estoy en mi pinche en mi pinche hábitat natural mira hasta chango parezco este mango lo acabo de cortar de un árbol que tengo aquí en una parcelita a mi no me vengan con mamadas de que la vela esta bueno póngase trucha banda yo digo que no esta bien que no esta mal que vengan si, las playas son suyas, cómansela pero no boten porquería si van a comer un plátano no hay pedo el plátano pues que verga es fruta como quiera se la va a comer un pescadillo no se sirve para bono, para el mar no se que verga pero no mames no vengan a botar plástico botellas de vidrio no sean mamones donde yo vea a uno le prende un vergazo a mi me vale madre yo le meto un vergazo o mínimo un huesazo por la cabeza en la frente se lo voy a pegar en el ojo me vale madre se lo voy a dejar todo el ojo floreado bueno pónganse trucha banda un saludo a toda la banda puta madre para marejada mira trucha porque la marejada esta perra no se arrimen a las piedras esta perra la corriente coño sin nada madre lo quiero mucho turista pero no mames ahora compren nieve del güero son las mejores nieves que puede haber o compren la chimino allá de la colonia ese dato es loco al chile al chile al chile cuántas veces ha besado bueno mi banda los dejo un saludo mi gente Jarocha de Puerto de Veracruz cáscara de mango no le hace daño a nadie la fruta no le hace daño a nadie además ahorita los pescados me van a aventar un 50 me van a aventar 100 baros una mojarra me debe 500 porque el otro día le paso un pedazo de bistec que tenía hambre y la liberané un pulpo también me debe como 500 pesos porque le he pasado comida es mi valedor el vato y yo le hago paro tú ya ves papi está buena está madre